Diferente a la de Milagros, donde la madre no es Juana, sino es Escolástica con los mismos apellidos de la mamá de Milagros, que son Guamán Mamani. Pero otra coincidencia es que justamente a la hija de esta mujer Escolástica le ponen también Milagro Guamán. Cuando chequeamos en Reniec, encontramos a Escolástica, esta es la ficha de Escolástica que no tiene fotografía porque no ha cambiado DNI, y la dirección que encontramos coincidentemente es Villaba 112. Es lo mismo que Cruz Verde. Adicionalmente, esta Milagros, nacida en esta fecha, no existe en Reniec. En pocas palabras, esta niña desapareció. Es decir, esta Milagros que tenemos aquí de carne y hueso, podría ser hija de Escolástica, podría ser hija de Juana, y podría ser que Escolástica y Juana sean la misma persona también. Podría ser. Ahora, yo quisiera que vayamos a tocar la puerta. ¿Estás listo? Nadie nos abrió. Decidimos entonces indagar entre los vecinos, y el resultado fue sorprendente. Está con una señora Escolástica, Huamán Mamani. ¿La conoce? No, no, no. ¿Nunca ha vivido? Al costado de Libia. Acá ha vivido una señora, pero que ha muerto hace aproximadamente ya cuatro años. ¿Cómo se llama? La señora Juana, ¿no? Sí, Juana, la conocía por Juana, era una delgadita, bajita. ¿Juana Huamán? Sí, creo. ¿Juana Mamani? ¿Tenía hijos? Tenía, tenía dos hijos, tenía. ¿Y quién la conocía bien ahí ya? El hijo que vivía, vive ahí el hijo. ¿En dónde? Ahí, al costado. Al costado vive. José Luis, creo que sería. José Luis, se llama el hijo. José Luis, hijo de Juana. Sí. Huamán. Aquí tenemos a un hermano. El nombre es José Luis. Mamani, mamani, te voy a enseñar. Ella, ¿qué tal? Ella es... Ah, sí, su parecido a otra señora. ¿Se parece? Sí, tiene parecido. ¿A Juana? Sí, a la señora. ¿Sí? Sí. A ver, vamos, vamos. ¿Cuál es su nombre? Juli. A ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Te parece a ella? A ver, señor. ¿Se parece a la señora Juana o no? Sí, se parece. Sí, se parece. Sí, se parece. Ah, está buscando su hermana. Milagros está feliz. Ha entendido un par de cosas. Estamos muy cerca de la verdad, que se parece mucho a su madre, pero no ha entendido que ella ya no está, que murió hace algunos años. Me pregunta desconcertada y no queda más que decírselo. Ella se recuerda a una vecina que murió hace cinco años. Su nombre era Juana Huamani. Estuvo tan cerca de conseguirlo y ahora ella ya no está. Milagros tiene no solo lenguaje británico. Piensa como inglesa, siente como inglesa, no derrama una sola lágrima de frustración. No sabe en realidad bien qué sentir. Tú estás feliz porque Juana era la persona, pero tú estás... Es triste que ella... ¿Por qué? Porque yo no me encantó. Sí. No. 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 Buscando los registros encontramos entonces que Juana Huamán Mamani, natural de Puno, murió en Arequipa en el año 2002, hace nueve años y no seis o cinco, como recordaban los vecinos. No. Ha tenido varios hijos que se los han abandonado, que se los han ayudado. ¿Que ellas los daban en adopción? Sí. A mí no se los daban sus papás, pero no tenía que tener con varios... ¿Con varios hombres diferentes? ¿Varias parejas? Sí. ¿Y nunca? ¿Y nunca? No, no, nunca ves a eso, no, 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 no está averiguando todo. ¿Y cómo sabes que varias hijas o hijos les vieron en adopción? Porque ella decía. Ah, ella decía. Si la ves a ella, ¿tú crees que físicamente se parece? Sí. ¿Sí se parece? Sí. A las nueve y veinte de la noche y hemos regresado nuevamente a la calle Villalba, hacia la casa donde vivía la madre de Milagros. Nos han dicho que acá aún vive uno de los hermanos de Milagros, de nombre José Luis. No siempre duerme acá, pero algunas noches viene a dormir acá. Vamos a ver si una de estas noches es hoy. Si bien no estaba ya su madre, existía un hermano menor de nombre José Luis, que podía ayudarla a armar el rompecabezas. Los vecinos nos advirtieron que no todas las noches iba a dormir a casa. Esa parecía ser una de ellas. Mientras aguardábamos en el umbral de aquella casa donde Milagros pasó sus primeros cinco meses, la alegría inicial de nuestra compatriota empezaba a decantar en decepción. El pasado que iba encontrando no le gustaba mucho. Esta mañana llegamos aquí y hablábamos con los vecinos y nos contaron muchas cosas sobre su mamá. Es difícil saber la historia completa porque obviamente no está aquí. Y así no sé si no puedo... no puedo decir que no soy muy giudiencia sobre ella. Pero fue bastante shock de escuchar. Es difícil saber si era una de las primeras a ser adoptado o qué número yo era. No. No sé cuántos hijos tenía, pero mi padre tenía todos diferentes padres. No sé, río porque no sé qué pensarlo. No estoy río, pero no sé qué pensarlo. Y espero que su vida, que encontré paz al final de su vida. Esa noche José Luis no llegó. A la mañana siguiente volvimos a tocar la misma puerta y nada. Nosotros debíamos volver a Lima para la emisión de este reportaje, pero Milagros prefirió quedarse algunas noches más. Su hermano José Luis iría a dormir tarde o temprano. Y hoy por la mañana este correo llegó a mi cuenta. Milagros había completado su historia. Hola Maribel, espero que estés bien. Ayer por la noche pude conocer a mi medio hermano José Luis. Creo que fue mejor que ocurriera sin cámaras porque es un hombre muy tímido y sensible. Al inicio estuvo muy sorprendido y pienso que le costó mucho más a él verme a mí que a mí verlo a él. Dice que me parezco mucho a nuestra madre y le traje demasiados recuerdos de vuelta. Estuvo muy emocionado. Fue muy duro escuchar todo lo que él me contó. Juana nació en realidad como escolástica. De todos los certificados de nacimiento de sus hijos, solo en el mío aparece su real nombre. Ella no tuvo papeles hasta el año 2000. Básicamente ella nació en Puno, tal como sabíamos. Y cuando tuvo ocho años, sus padres la mandaron sola de equipa para trabajar limpiando casas. Volviendo a mí, ella no tuvo cómo pagar la cuenta del hospital. Y mi padre, o su novio de entonces, no estoy segura, le dijo que me dejara allí. Ella se sintió muy triste de dejarme. Ella tuvo una vida muy dura, pues todos los hombres que tuvo en su vida la abandonaron. Todo lo que ella quería era que la amaran. Es muy triste. Ahora me siento muy mal por haber tenido esa actitud y por lo que la gente dijo de ella. Luis dice que yo era la segunda hija, pero como los papeles mostraron, soy la tercera. Así que hoy Luis no sabe de nuestro medio hermano. Tengo también una hermana menor de 26 años, pero no puedo encontrar ningún documento con su nombre. Por ahora hemos decidido comunicarnos por e-mail. Y es demasiado para mí conocerlos a todos. Ellos no son realmente una familia. Desde que mamá murió, han pasado cosas que marcaron diferencias entre ellos. Realmente he llorado mucho. Con mucho amor, Milagros. Así termina la carta de Milagros, que luego me enviaría fotos destinadas a llenar el vacío de ese álbum que a diario ojea. Su madre biológica tiene ahora un rostro y también una tumba que ella visitó. Su hermano es bastante más alto que ella, pero menos risueño. Decía Eduard Tomás que el pasado es la única cosa muerta cuyo aroma es dulce. Milagros supo de porrazo muchas noticias agrias y en tres semanas deberá volver a su verdadero hogar en Londres con su familia de siempre. Tiempo después, decidirá si esos pedazos agrios de su historia en Perú los pega cuidadosamente entre sí. Para darle a ese pasado, el aroma duro...